Soy romance de la ilusión Nací, mezcla de caña y jaguar Templé, mis músculos frente a vos Yo soy amor, el hombre oriental Soy, tormenta y manantial Yo soy, velero en alta mar Mi voz, grita tu nombre al pasar Yo soy amor, el hombre oriental Soy, madera de guayacán Yo soy, guerrero curtido al sol Ojos de miel, moreno el color Grita mi estirpe oriental Yo soy el viento, taquivo en flor Yo soy galope, yo soy canción Llevo en las venas, sangre y pasión Torrente y fuego, turbión y sol Yo soy el camba, yo soy canción Ríos y selvas, yo soy tu amor Yo soy el camba, yo soy canción Ríos y selvas, soy tu amor Soy, tormenta y manantial Yo soy, velero en alta mar Mi voz, grita tu nombre al pasar Yo soy amor, el hombre oriental Soy, madera de guayacán Yo soy, guerrero curtido al sol Ojos de miel, ojos de miel, moreno el color Grita mi estirpe oriental Yo soy el viento, taquivo en flor Yo soy galope, yo soy canción Llevo en las venas, sangre y pasión Torrente y fuego, turbión y sol Yo soy el camba, yo soy canción Ríos y selvas, yo soy tu amor Yo soy el camba, yo soy canción Ríos y selvas, soy tu amor Ríos y selvas, yo soy canción